El Correo Gallego fue fundado en Ferrol el 1 de agosto de 1878. El marino José María Avizanda y San Martín sacó a la calle el primer número de la cabecera. Siguió editándose tras el estallido de la Guerra Civil, y en 1938 se fusionó con el Eco de Santiago, momento en el que la sede se trasladó a la ciudad del Apóstol. El 1 de diciembre del 67 el diario se unió con el vespertino Compostelano La Noche, y un año después apareció la figura de Feliciano Barrera quien salvó la cabecera y la potenció durante muchos años, convirtiéndola en un referente para la ciudad. Un nuevo hito histórico sucedió el 24 de febrero de este mismo año, cuando Prensa Ibérica se hace cargo del Correo Gallego tras 145 años de existencia. Esta empresa familiar, movida por su pasión por el periodismo, se ha planteado como objetivo tener a los 1.400 profesionales que forman parte de la plantilla perfectamente coordinados para llegar a ser el primer grupo de comunicación nacional. Con el lema de que España se forma desde lo pequeño, la prensa local y la hiperlocal es la razón de ser del grupo, y hacer la mejor información municipal, nacional e internacional su objetivo. Esto es lo que diferencia a Editorial Prensa Ibérica del resto de entidades periodísticas. El grupo pretende ser la voz de voces. Los planteamientos diferenciados, otorgar una visión que nadie más da y crear valor añadido con la información, es lo que fideliza y a lo que aspira. El plan de futuro es nuclear la vertebración de Galicia en el Correo Gallego porque es el periódico de la capital. Para ello su edición digital ha iniciado una nueva etapa en la que incorpora nuevos contenidos y secciones con un diseño intuitivo y sencillo. La navegación está adaptada a cada dispositivo, y los elementos multimedia cobran un protagonismo especial. Se ha hecho una importante transformación que integra las últimas novedades del entorno digital, manteniendo la identidad y el compromiso con los lectores compostelanos para poder ofrecerles así el mejor servicio.